Si el Paris Saint-Germain quería ser campeón de Champions tenía que fichar a Cristiano Ronaldo, no a Messi. Y tú, niégalo. Todos conocemos la capacidad de liderazgo que tiene el futbolista portugués. No por nada es apodado Mr. Champion, no por nada alcanzó la gloria con el Real Madrid, consiguiendo inclusive tres Champions League consecutivas, siendo el máximo goleador de esa competición y además teniendo esos números que al día de hoy parecen inalcanzables para cualquier futbolista. Hoy inclusive se llevó el equipo al hombro cuando empezó a tener muchas críticas porque en este año tan solo había marcado un gol con el Manchester United. Hoy se lleva la pelota marcando un hack tripper de el Tottenham por esa disputa de entrar en los puestos de Champions League en la próxima temporada. Y también esta semana va a tenerse que medir al Atlético de Madrid por un cupo a los cuartos de final. Por otro lado, el Paris Saint-Germain que ya viene de quedar eliminado, que viene de ser un fracaso. En la Liga de Campeones, que viene con un Messi con poco nivel de juego. Un Messi que a lo mejor en la defensiva no aportó de manera grande para el equipo. Que viene de varios fracasos frente al Liverpool. La goleada con el Bayern Múnich. Varios fracasos que a lo mejor en la Champions ya no lo apuntan como un candidato o como esos futbolistas fundamentales para que cualquier equipo alcance la gloria. Y por otro lado, aparece Cristiano Ronaldo, un futbolista que a pesar de la edad, a pesar de las críticas, sigue con el hambre de seguir ganando triunfos, de seguir quedando campeón. Y sobre todo, alcanzar otra orejona como lo hizo con el Manchester United y como lo hizo cuatro veces con el Real Madrid. Es por eso que concluimos y por eso te pido a ti que lo niegues. De que el Paris tendría que fichar a Cristiano Ronaldo si querría alcanzar una Champions League. O al menos en la temporada pasada, ¿por qué no lo fichó? ¿Por qué prefirió a Messi sabiendo la capacidad de liderazgo que tiene Cristiano Ronaldo? Y tú, niégalo. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban, denle, compartan el video, activen la campanita de notificaciones, coméntenos qué opinan. ¿Será el portugués el candidato principal para que el Paris, al menos, quede campeón de Champions League y no siga siendo un fracaso? ¡Chao! ¡Chao!